Muy buenas tardes amigos, amigas y familiares. Aquí estamos con dos historias, dos grandes historias de Tepuzhuacán. Dos grandes músicos. Pero hoy no vamos a hablar de música, hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de que ellos fueron uno de los principales precursores para que se trajera la imagen de la señal de televisión aquí a nuestro pueblo de Tepuzhuacán. Por allá en los años, a principios de la década de los ochentas, en el 81, 82 aproximadamente. Y también trajeron la señal de la FM, las principales estaciones de Guadalajara, Jalisco y algunas de Tepic. Pues bueno, vamos a iniciar diciendo que el señor Manuel Parra, mejor conocido como Chenel, y mi papá aquí presente también, señor José Asunción Casillas, mejor conocido como Chon, el maestro Carlos Monteón, la señora Lupe Ramírez o Lupe la del Correo, el señor Agustín Aguiar, el señor Antíoco Rodríguez, el señor Juanito Casillas y otras grandes personas de aquí de Tepuzhuacán, que discúlpenme por si por ahí no nos acordamos de algunos nombres, pero bueno, Tepuzhuacán se ha caracterizado por ser un pueblo unido y todo el pueblo apoyó en ese proyecto para que se trajera la imagen de la televisión, como les decía ya a principios de la década de los ochentas y la señal de la FM para escuchar la radio a finales de la década de los ochentas, principios de los noventas. Pero qué mejor de ellos que nos platiquen algo de las vivencias, por lo que tuvieron que pasar para que aquí nos llegara la señal de la televisión aquí en Tepuzhuacán. Vamos a empezar aquí con Chenel, a ver qué nos puede decir. No, pues lo que les puedo decir al respecto es que había mucha ilusión porque nosotros al salir de este pueblo cuando andábamos en la música se nos hacía muy bonito que allá en las ciudades hubiera imagen de televisión, hubiera los canales de televisión donde la gente se divertía y se informaba por los medios de la televisión y la ilusión era que también aquí en Tepuzhuacán de alguna manera lo podríamos lograr y anduvimos en este tiempo buscando las señales de televisión por los cerros, improvisadamente con una antena y una pequeña televisióncita y esos fueron los pininos que anduvimos dando, buscando las señales primeramente antes de que el satélite Morelos surgiera en órbita. Y pues se le batalló mucho y poquito a poco fue creciendo hasta que logramos en un tiempo tener, me jacto en decir, que tuvimos la mejor imagen de televisión en todo el municipio. Todo el municipio de Metlán de Cañas. Y aparte de la imagen de Tepuzhuacán llegó a otras comunidades, ¿verdad? Exactamente, ya con la imagen, jalando todo lo que daba, se beneficiaron el pilón, los mezquites, los aires, el portofuelo, los toriles, la tarasca, el ranchito y pues también de todos ellos había alguna participación para seguir manteniendo los sistemas y creciendo. Al principio, pues era un canal, después ya eran dos. Al último ya, cuando yo me retiré de este pueblo, ya había cuatro canales al aire. Ahorita, hoy en día, pues ya las cosas cambiaron. Ya todo eso ya quedó, se puede decir, fuera, porque ya ahora ya se cuenta con señales más de otra manera, que son el sistema de cable y esas cuestiones. Pero en aquellos años era mucha ilusión tener esa señal cuando ni en todo el municipio había. Y poquito a poco se prendió la mecha y gracias por el apoyo de la gente y las personas que mencionaste, que le dieron mucho apoyo. Y nosotros, pues, con el conocimiento que algo teníamos, empezábamos a buscar y a buscar y a buscar. Y sí, se logró todo eso. ¿Y usted qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, saludar a todos los amigos, los paisanos, que aunque yo vivo fuera ahorita de aquí de Tecuhuacán, los saludos de mi parte. Y yo, en aquel tiempo cuando anduve, platicábamos, José Manuel y yo, de la televisión, de que, pues a mí, por conveniencia, a lo mejor, como ustedes saben, que yo reparo televisiones aún todavía, allá donde estoy. ¿En San Vicente? En San Vicente, municipio de Bahía de Banderas. Y, este, pues yo por esa conveniencia, porque ya me empezó a caer más, más trabajo y, desde luego, más liderito. Y ya cuando me fui yo de aquí, pues yo ya tenía, ya, ya conocía algo de, 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 de las transmisiones. O sea, aún allá en algunos pueblos que tienen ese sistema de transmisión, yo iba a darles mantenimiento a los aparatos y a las, las parabólicas. Y, y, pues, yo creo que es todo, por lo pronto. Muchas gracias. Algo más que alguna anécdota que se acuerden. No, pues, a mí en el caso, muchos fueron, pero, pues realmente el, el... Por ahí recuerdo que uno, en una ocasión se le subió a alguien los alacranes allá cuando andaban allá en el cerro, ¿eh? Cuatro alacranes. Cuatro alacranes. Mira, una lenta que a mí me pasó, que hasta que me, hasta que me hizo bajar de kilos, Fue un susto que me pegué en la caseta de la, de la televisión, precisamente, cuando ya la teníamos aquí en la lomita. Y ya era un tiempo de aguas y en uno de los canales estaba fallando. Fui a, a revisar, a ver qué estaba pasando. Y estaba yo tan entretenido revisando el canal y eso cuando nunca me fijé que arriba estaba una, 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 una culebra. Y, y, este, una vez, una, una vez me vi, la raca donde estaban todos los equipos y se asustó la culebra y me pasó por encima. No, hombre, me parieron la espantada de la vida. Salió la culebra para afuera, no me hizo nada ni nada, pero me cayó aquí en el cuello y por el cuello me bajó y me bajó por las piernas y salió, y salió corriendo para afuera. Pues yo de momento en el callado dije, yo solo allá de que caiga desmayado ahí, yo pienso que ahí quedo. Pero, eso fue uno de los anejos que, que, que tuve que pasar. Mucha gente no se dio cuenta de, 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 de esas cosas. Uno lo hacía con todo el amor de que, de que hubiera, no se dio cuenta de que estuve a punto ahí de caer desmayado de, de la culebra esa que me cayó ahí. Y, de ese tipo, alacranes y cosas que nos encontrábamos allá en el cerro, pues, las tuvimos que pasar. Ajá. El amor de que hubiera televisión allá andaba. Y de, y de la FM por ahí a finales de la década de los ochentas, ¿verdad? Sí, también eso, pues ya luego la, 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 la ilusión era también que allá, que aquí tuviéramos mejor música. Porque lo único que nos llegaba era la radio ruido. Que así le decían la gente, de Rayo Río de Isla. Ajá. Y sí logramos también algo allí con la televisión, que después, este, no, no hubo mucha más. Con la radio. Con la, con la, con la radio. Perdón, con la radio. Y, y este, y este, al último eso, sí, bajó y los equipos que se utilizaban allá se emplearon para meter otro canal de televisión acá abajo. Pero sí, un tiempo, sí, estábamos disfrutando de la señal de, de las estaciones de Guadalajara. Bueno, pues aquí continuamos escuchando a estos dos grandes personajes de aquí de Tepuzbacán, ¿verdad? Y también me, me comentan que los hijos ausentes también radicados en, pues en otras latitudes también fueron partícipes para, para esos proyectos de la, de la televisión y de la señal de FM, de la radio, ¿verdad? ¿Quién me comentas que, que apoyó? Sí, mira, en ese tiempo tuve la oportunidad yo de estar en Los Ángeles, California, y en ese tiempo existía un club social y deportivo que se llamaba Tepuz, Club Social y Deportivo Tepuz. Ellos organizaban fiestas, bailes para recabar fondos para el club y entre, entre, yo acudí a ellos para pedir apoyo para la cuestión de la televisión muy al principio. Cabe señalar que el primer aparatito que tuvimos para reproducir la señal aquí en la Loma de la Cruz, ellos lo costearon, ese aparatito y una antena para, que fue muy al principio, muy los inicios. Todos fue mejorándose después cuando ya entró el satélite en órbita, que ya fue cuando se concretó realmente el proyecto. Todos esos eran ensayos que hacíamos al principio y les pedimos el apoyo y el club deportivo participó en eso. Los apoyó, técnicamente, para curar su corazón y ellos mismos lo mataron allá con Enrique Quintero. Muy bien. Enrique Quintero Jr. Pues bien amigos, amigas y familiares, nos despedimos no sin antes volver a recordar que ellos fueron los principales precursores aquí para que se trajera la imagen de televisión a nuestro pueblo. El señor Manuel Parra, mejor conocido como Chenel, mi padre José Asunción Casillas, Naranjo, Chón, el maestro Carlos Monteón, la señora Lupe Ramírez, la del Correo, que en paz descanse, el señor Agustín Aguiar, el señor Antíoco Rodríguez, el señor Juanito Casillas y otras personas que disculpen si se nos pasaron algunos nombres, pero todos fueron importantes. Yo como anécdota también recuerdo que en una ocasión ya cuando se empezaron a traer de Estados Unidos las videocámaras de video, en una ocasión me tocó participar en un anuncio que se transmitió de ahí desde el equipo de las antenas parabólicas y mi tío Miguel Parra traía esa videocámara y se hizo un video, no sé si recuerden, mi tío Miguel Parra y se hizo un video para solicitar la cooperación de los demás pueblos. Recuerdo que hasta se hizo un estribillo, que cooperen, que cooperen, la tarasca, el ranchito, así, el pilón, eran los pueblos a donde llegaba la señal de la televisión, ¿verdad? Pues bien amigos, amigas y familiares, nos vemos en la próxima.